Hola amigos de Revista Factum, en esta ocasión estamos con Juanita Gubertus, directora de la organización Human Rights Watch para las Américas. Hola Juanita, ¿qué tal? Sushita, un gusto, gracias por esta invitación. Juanita, ustedes presentaron un informe esta semana sobre violaciones a los derechos humanos y el estatus de los menores de edad durante el régimen de excepción. A grandes rasgos tal vez si nos podrías resumir un poquito sobre de lo que va este informe. Bueno, luego de más de un año de trabajo de campo, más de 90 entrevistas, corroboración de los testimonios con información documental, récords escolares, médicos, acceso a expertos, por ejemplo, trabajadores de la salud que han tenido ingreso a los penales, pudimos producir un informe que da cuenta de por lo menos 66 casos, puede haber muchos otros, lo que hacemos es documentar esos 66 casos a profundidad de niños y niñas menores de 18 años que llegan hasta 12 años, que harían parte de un universo de por lo menos 3.300 niños y niñas que han sido detenidos durante el régimen de excepción en El Salvador y que habrían sido víctimas de por lo menos tres tipos de violaciones a derechos humanos. Tenemos un primer bloque de violaciones relacionadas con restricciones al debido proceso y detenciones arbitrarias, niños detenidos sin órdenes de captura, sin expresar el motivo de la captura, procesados judicialmente con evidencia supremamente débil, testimonios anónimos, testimonios de un policía sin ningún tipo de corroboración, en procesos sin acceso a abogados, sin acceso a familiares. Luego, un bloque que es quizás el más preocupante de casos de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes en las tres fases, es decir, tanto en la captura, en la fase en la cual llegan a estaciones de policía, como luego en los centros de integración de Conapina. Y ahí tenemos casos desde asfixias, quemaduras con encendedores, golpizas, simulaciones de ejecuciones, casos en los que niñas tuvieron que pasar toda la noche esposadas, colgadas, casos de dormir a la intemperie, por supuesto, y sobre todo en la primera parte del régimen de excepción, un hacinamiento brutal en los centros de detención, un caso de 70 niñas en un mismo, como en una misma celda con solo tres colchones absolutamente viejos y podridos, sin acceso a suficiente alimentación, sin acceso a medicinas y a tratamientos médicos, incluso con casos dramáticos de documentos sobre la salud de los niños con hongos, con sarna, incluso en el caso de niñas con infecciones vaginales que podrían estar relacionadas con violencia sexual, pudimos documentar casos en los cuales los custodios no hacen nada ante golpizas y violencia sexual por parte de otras personas detenidas, además de casos en los cuales hay niños mezclados con adultos en distintas partes de la fase de detención. Y finalmente un bloque de acoso policial después de que algunos de los niños son liberados, de este bloque 3.300 niños detenidos en el marco del régimen de excepción, 1.000 han sido condenados, la información que tenemos es que 2.500 habrían sido liberados, entre porque cumplieron la condena o porque los jueces encontraron que no había información para poderlos procesar judicialmente y a pesar de ser liberados, lo que nos encontramos son policías acosándolos, estigmatizándolos, diciendo que son pandilleros, lo cual ha generado nuevos desplazamientos internos, casos muy delicados de deserción escolar e incluso afectaciones de salud mental como ansiedad, depresión, estrés postraumático. Es un panorama muy delicado en un país en el que por supuesto ha habido una violencia atroz a manos de las pandillas, pero en donde muy desafortunadamente esta política que sin duda ha sido eficaz en la reducción de la tasa de homicidios y en la tasa de extorsiones ha venido a un costo muy grave incluso para niños y niñas en muchos de los casos que documentamos que no tenían nada que ver con las pandillas, que muy por el contrario, habían sido víctimas incluso de intentos de reclutamiento de las pandillas, se habían desplazado para evitar ese reclutamiento y terminaron detenidos por las fuerzas de seguridad en el marco del régimen de excepción. Ustedes estuvieron en campo bastante tiempo para recolectar todos estos testimonios. ¿La investigación fue fácil, fue difícil? ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que ustedes enfrentaron para poder armar este informe? Bueno, hay un clima de miedo, diría yo, un sentimiento de que puede haber represalias. Eso nos ha conllevado a proteger la identidad de las personas que entrevistamos. Nosotros somos supremamente rigurosos cuando accedemos a un testimonio y la persona dice que no podemos de ninguna manera revelar su identidad. Eso para nosotros es un compromiso sagrado y así lo guardamos y resguardamos esa información con todas las garantías de seguridad. Debido a los distintos ataques por parte del gobierno en contra de periodistas, particularmente periodistas de investigación, de organizaciones de sociedad civil y del clima, de que cualquiera que haga críticas es señalado por el gobierno como un defensor de pandilleros, hemos protegido la identidad también de nuestra investigadora en terreno para permitir que pueda seguir haciendo su trabajo. Hay desconfianzas, tuvimos que dar muchas vueltas para lograr crear canales de confianza, que la gente supiera que éramos una organización confiable y yo creo que el gobierno tiene que ser consciente de que si quiere realmente hacer investigaciones a profundidad, tiene que hacerlas de oficio y tiene que buscar y dar resultados de que realmente le interesa encontrar a los responsables de este tipo de hechos, por ejemplo, de tortura y de tratos crueles. Pensar que las organizaciones de sociedad civil locales o internacionales simplemente le vamos a entregar los nombres, no solo es ingenuo de parte del gobierno, sino francamente le genera aún más suspicacia a organizaciones que dicen ¿qué van a hacer con esa información? Hay realmente una ruptura muy profunda entre organizaciones de sociedad civil y este gobierno y yo creo que es con justa causa por el nivel de ataque que han sufrido las organizaciones como resultado de la estigmatización directamente del presidente de la República. Como esta anuencia aparente de sí acceder a reuniones de trabajo con ustedes o al menos de escucharlos y decir todo está bien pero sin presentar pruebas contundentes al respecto o decir una manera de poder hacer una auditoría y comprobar que lo que está diciendo el gobierno es cierto ¿qué análisis hacen ustedes de eso? No sé si podrían compararlo con alguna otra situación de algún otro lugar es decir, esto de comportarse de una manera hacia afuera y mostrar una imagen como muy anuente hay que escuchar pero digamos por detrás se está haciendo todo lo contrario Bueno, lo primero es decir que además de estas violaciones a derechos humanos que documentamos y a las que me refería El Salvador y no solo en materia de derechos humanos hay que decir que esto también pasa en materia económica, en materia de compras públicas, en temas administrativos bajo este gobierno ha tenido una regresión dramática en acceso a la información pública en transparencia, lo cual insisto tiene implicaciones incluso frente a la posibilidad de acceder a un crédito por ejemplo frente al Fondo Monetario Internacional eso ha hecho que datos que incluso deberían ser públicos como la tasa de homicidios no lo son y nos toca confiar en los datos que da el presidente ¿Qué podemos decir en nuestro trabajo de campo? como lo han hecho muchas organizaciones de sociedad civil, como lo ha hecho el periodismo yo creo que sería innegable negar que a nivel local ha habido un mejoramiento de las condiciones de seguridad las víctimas con las que nosotros hablamos nos ponen de presente gravísimas violaciones a derechos humanos pero al tiempo que ellas mismas insisten en que se ha reducido la extorsión en que se han reducido los homicidios, que se ha reducido la presencia directa de pandillas en sus comunidades ¿Dónde está un poco el análisis de cuál es la visión del gobierno de cara a este escenario? en medio de esa falta de transparencia, de que muchas de las solicitudes de información o no nos las contestaron, o nos contestaron que era información reservada por seguridad nacional o nos contestaron que era información inexistente al mismo tiempo notamos un ligero cambio hace un año y medio cuando lanzamos nuestro primer informe del régimen de excepción recibimos una oleada de ataques en redes sociales incluso con funcionarios de gobierno participando digamos de este intento de señalarnos de defensores de pandilleros que nos ha pasado en todas partes del hemisferio en Colombia nos han tildado de guerrilleros en Venezuela de agentes de la CIA es decir, es usual independientemente de visiones ideológicas del gobierno de turno en esta ocasión en cambio no hemos tenido esos ataques de parte del gobierno directamente hasta el momento y tuvimos ya una reunión con la directora de Conapina y tendremos una reunión la próxima semana con el comisionado de derechos humanos yo creo que el mejor ejemplo fue la audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la semana pasada fue la canciller que es algo inusual para El Salvador y para en general los países de la región y contrario a lo que venía pasando hace un año en donde El Salvador ni siquiera se estaba presentando a las audiencias ante la Comisión Interamericana toma la decisión de enganchar mi lectura es que el camino que el presidente Bukele ha sido muy público al respecto o el vicepresidente también que ellos están construyendo un modelo distinto que los derechos humanos son una injerencia internacional que se respete su soberanía pues lo llevaba a una lista al menos en América Latina de parias los que han usado ese discurso son Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua ese camino era seguir por esa ruta y en últimas terminar denunciando la Convención Americana yo veo unos pasitos para atrás veo que incluso la decisión de designar a una persona como el comisionado Guzmán parecería ser al menos un pasito hacia tener una conversación ¿dónde se tranca ese camino? si la expresión que dio el comisionado Guzmán la semana pasada diciendo que no existe ninguna tortura es lo que van a repetir nosotros le hemos puesto de presente a Conapina los 66 casos y la reunión terminó con el compromiso de ellos de estudiar el informe y que volvemos a hablar en dos semanas y mi recomendación para el gobierno y la que hemos hecho desde Human Rights Watch es recordar la obligación internacional que tienen que no es una imposición es una obligación que el gobierno del Salvador como representante del Estado salvadoreño firmó y que tiene independientemente de quien sea elegido como gobierno y es que no solamente se está obligado a no torturar a no ejercer malos tratos sino que cuando se tiene conocimiento de denuncias sobre graves violaciones a derechos humanos como la tortura, como los malos tratos hay un deber de investigar estos casos de oficio con lo cual independientemente de si el comisionado dice que le traigan los casos le corresponde de oficio hacer un proceso interno para indagar qué es lo que está pasando en estos centros de detención que tanto dejaron fuera y que puede estar pasando porque al final no hay manera de comprobarlo si no les dan acceso a los expedientes judiciales o a las prisiones para poder estudiar las condiciones es decir, es igual de terrible como lo que ellos cuentan o es una realidad todavía mucho peor no, esta es una muestra que está lejos de ser representativa son solo 66 casos y tenemos cientos y cientos que tenemos que investigar mucho más este, insisto, es tan solo nuestro segundo informe que se suma a muchos otros esfuerzos de distintas organizaciones de sociedad civil salvadoreñas e internacionales los casos de niños que nada tenían que ver con pandillas cada vez crecen más cada vez tenemos más elementos pero sí, somos una organización internacional que se somete a unos estándares altísimos de verificación incluso casos en los cuales uno podría pensar que el testimonio de la persona es suficientemente sobrecogedor para considerar que debería estar en el informe no podemos sino tenerlo en el congelador mientras podemos investigar aún más y tratar de tener más evidencia pero estos 66 casos son solo algunos a mí no me queda ninguna duda de que hay muchísimos otros casos en donde ha habido no solo encarcelamiento de personas que nada tenían que ver con las pandillas sino en todo caso encarcelamiento de personas con detenciones arbitrarias torturas malos tratos y luego acoso ustedes también digamos no dirigen ahí su foco pero mencionan algunos datos y no sé si han logrado digamos por fuera ahondar más y es en el tema de la perspectiva de género en esto en todas estas violaciones a derechos humanos bueno lo primero como decías es que sin duda ya de por sí el hecho de la falta suficiente de acceso a medidas de salud sexual y reproductiva hace que haya un impacto diferenciado en las mujeres ¿qué pudimos constatar frente a niñas? primero estos reportes muy preocupantes de casos en los cuales testimonios de niñas que habrían sido víctimas de violencia sexual por parte de otros internos otras personas detenidas en los que los custodios no habrían hecho nada por protegerlas ni mucho menos por denunciar y evitar que estos casos se repitieran por el experto profesional en la salud a quien pudimos entrevistar tuvimos acceso a estos reportes médicos que dan cuenta de infecciones vaginales típicamente asociadas a casos de violencia sexual a lo largo de esta semana pudimos conocer que en la cárcel de mujeres adultas hay 234 niños incluyendo bebés lo cual por supuesto significa unos retos muy duros en términos de la protección de la vida de la integridad física de la salud de esos menores de edad sin duda la idea de garantizar que las mujeres estén cerca a sus hijos es importante pero francamente en un régimen de excepción en el que como sabemos hay una cantidad de estas personas que han sido detenidas sin suficiente evidencia la principal recomendación que estamos pidiendo sobre la mesa que es cuando menos un mecanismo de revisión de casos que permitiera liberar a aquellas personas frente a quienes no hay suficiente evidencia debería priorizar por ejemplo a madres o embarazadas o con niños detenidos para poder garantizar su bienestar por fuera del encarcelamiento lo propio por supuesto con niños y niñas detenidos que insisto en muchos de los casos que documentamos no hay suficiente evidencia de su participación en un delito violento en este caso estos 234 niños estamos hablando que son menores de 5 años y bebés ¿cierto? son bebés y niños son sí exacto menores de 5 años también ustedes lo mencionan que al menos al menos uno de los casos de familiares de uno de los detenidos de los jóvenes detenidos empezó a sufrir acoso acoso policial ¿qué tan común han encontrado o han logrado constatar ustedes que es esta práctica? muy común muy común por un lado varios y de nuevo en varias de las conversaciones que tuvimos con delegaciones diplomáticas pudimos corroborar que hay casos extendidos de corrupción en los centros de detención tanto de adultos como de niños en donde los custodios los guardias le piden a los familiares dinero a cambio de poder saber dónde está su familiar si está vivo si está vivo o no en algunos casos poder tener acceso a siquiera verlo rápidamente o a pasarle algo de comida por ejemplo en fin o algún producto de higiene en el caso de las mujeres muchos de estos casos sin duda como ya decía un capítulo grueso de cuando niñas o niños son liberados un acoso constante por policías y por militares en sus comunidades de insistir que son pardilleros etcétera forzándolos incluso a desplazarse dentro del territorio salvadoreño entonces muchísimas gracias Juanita Sushit muchas gracias a ti